Si no fuera por él, porque me insistí, ahí lo que quería cantar con él era que se me cumple el sol, así que, si no fuera por él, y por mí, que yo tanto lo he venido a visitar, ¿cómo me gustaría cantar con la huella un día de esto? Ah, para decir la verdad, él nos ofreció a padre I. Este, yo, a mí, para mí, sería un honor ser padrino de él, porque yo sé que en el fondo de él no tiene ni un padrino, pero me gustaría presentarte a la padrino de él. Bueno, Maxi hemos compartido muchos lanzados con Maxi porque era una barra de mi papá y una barra acá de las platas de Lima 64 era la plata más cara de Córdoba ¿Somos todos rubios o coceletas? Sí, la verdad que sí Es un gran testigo de conocerlo esto Fue el señor que está acá cerca de una posta de Guadalajara Vamos a hacer el testigo de conocerlo esto Así que bueno, vamos a hacerle este tributo a él y a todos aquellos muchachitos y al tributo a la Negra Y se puede hacer así, bueno, vamos a hacerle este tributo a él Vamos a hacerle este tributo a él Comienzo a besar y con el pañuelo Vente a hablar y fue como un ruego Cuando te acercaste casi sin aliento Con mucha vergüenza dijiste bailar Y así comenzamos a bailar la samba Con el tren de baile, el cuerpo y el alma La luz atraviesa que ella ve en tu pelo Yo nunca me sentía a lo de la nacer En la media vuelta me puse a tu lado Buscando tus ojos y mis ojos a su lado Y así comenzamos a bailar la samba Y así comenzamos a bailar la samba Y así comenzamos a bailar la samba Hasta que se le rupinaba el cielo Me dejaba de la samba, me alejaba el cielo Y yo me sentía un gran rato ¡Para la mesa, que te doy! 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 Como para decirte a mi, bueno, cuando fue de amagres sentidos Nunca te acerque, tu cuerpo de mimbre No, no, no me arresco, en el baño de blanco Pedrazo tuyo, que ha estado hablando Que fue con el baile, que fue mi dignidad De la noche a las noches, la sala va a pasar Con la vuelta de mera, una punta de frente Y la diversidad, un largo saliente Cuento del aire, bueno, compañero Que te acerque, tu señor Que te acerque, tu cuerpo de mimbre Que te acerque, tu cuerpo de mimbre Que te acerque, tu cuerpo de mimbre Antes de abandonar, antes de abandonar, este Ya se que este es mi sueño, pero, este Antes de retirar, la gente se va a poder Este, este, dentro de poco, dentro de De poco, este, vamos a hacer un Este, vamos a hacer un, un nuevo Un nuevo trabajo discográfico, este Que, si me prometen a parlo, a mi guitarrista Me digo, este, bueno Vamos a hacer la comproducción de Stanley Que, no va a estar, pero, no va a estar acá Pero igual, no, pero igual Porque, este, si no fuera por él, este Y, 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 una persona, este No voy a lograr este sueño Que va a ser el segundo Si tú quiera, o, ruedas en un Este, pues, puede, puede, arruinar la mano Para, 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 para Gracias a todos Gracias a todos Y quiero, les doy, les doy Les doy, les doy Les doy, les doy Les doy Un aplauso bailando, la almanza Siempre que, una de las virtudes del Maxi Que cuando estamos en, en guitarra Se sabe todas las letras, pero de todos Y por ahí, nosotros nos olvidamos Y este, te va pasando el dejo Es un mp3 Es un mp3 Es un mp3 Bueno, gracias Gracias